Hola Natura Artistas y Florikillers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Herbario Digital Les estoy debiendo algo que prometí en mi Instagram y que nunca concreté La despanzurrada del palo borracho blanco Saiba Kodati Vamos a despanzurrar Saiba Kodati, el palo borracho blanco También conocido como Yu-Chan Y vamos a despanzurrar el palo borracho rosa Saiba especiosa, conocido también como Samuju o Samuju Esas son dos de las tres especies de palo borracho nativas de nuestro país En algunas páginas las vas a encontrar como especies del género Coricia Pero esa es una definición antigua Todo lo que antes era Coricia, ahora está reagrupado en el género Saiba Y según el Instituto Darwinium de Botánica Hay tres especies de Saiba aceptadas para nuestro país Saiba Kodati, Saiba especiosa y Saiba pubiflora Como de Saiba pubiflora no tengo material mío, no voy a hablar Existe, sabelo, es nativa de la provincia de Misiones Y si andas por ahí y ves una, me encantaría que me lo comentes acá abajo El género Saiba pertenece a las zonas tropicales y subtropicales de Sudamérica Es una planta que tiene una gran importancia cultural Es parte de muchos mitos de creación Y también te voy a dejar por acá una etiqueta con un video Que está en este mismo canal Donde el mito huichí cuenta cómo se formaron los ríos Por supuesto que al ser árboles tan importantes culturalmente Tienen un montón de nombres comunes Contame cómo le dicen en tu barrio a las ceibas Son árboles grandes con tronco ventricoso ¿Qué coso? Ventricoso, con panza, con mucho vientre Tienen unas espinas, se los llama aguijones Con forma cónica Y las hojas son palmaticompuestas Es decir, palmeadas con hojas palmadas Tienen varios ejes principales que salen todos de un solo punto A diferencia de lo que pasa con las hojas pinadas Que tienen un eje central y ramificaciones secundarias Y compuestas que quiere decir Que cada una de esas nervaduras principales Es el eje central de un folíolo Que tiene una lámina que está completamente separada De todas las demás láminas de los otros folíolos A diferencia de lo que puede pasar con una hoja Palmeada, lobulada, como la de la amba Que tiene también todos los radios que parten de un único centro Es palmeada Pero la lámina no está completamente dividida Estas dos especies no están reproductivamente del todo separadas Hay muchísima hibridación Sobre todo en los ejemplares que están cultivados Que vamos a encontrar en las zonas que están por fuera de la distribución normal de la especie Las distribuciones normales de la especie sí están separadas Y eso es una barrera reproductiva infalible Pero los ejemplares que podemos encontrar Donde las ceibas no crecen naturalmente Sino que son cultivadas Es muy probable que sean ejemplares híbridos Todos los ejemplares que yo te voy a mostrar Son de acá, son de esta zona, son cultivados Y puede llegar a haber algunos casos de hibridación El Shuchan, Seiba Kodati o Palo Borracho Blanco Espera que agarro el teleprompter Ocurre en la selva P de Montana, Chaco Serrano y Ecotono con Chaco Occidental En las provincias de Santa Jujú y Catamarca, Tucumán, Chaco Formosa y Santiago del Estero Seiba Especiosa, el Palo Borracho Rosado, Samuú Ocurre en la selva Paranaense y Chaco Oriental En las provincias de Misiones Corrientes, Chaco Formosa y Santa Fe Me podrías ir suscribiendo al canal, ¿no? El Shuchan, Palo Borracho Blanco Tiene la flor blanca Tirando blanca Aunque tiene algunos amarillos y algunos tonos marrones También e incluso puede tener algunas manchas de color púrpura Florece naturalmente en las zonas de distribución normal Entre Enero y Julio El Palo Borracho Rosado Florece de Enero a Mayo Tiene una floración un poco más cortita También en sus zonas de distribución normal Entre Mayo y Septiembre A los dos árboles los podés encontrar con los frutos inmaduros Verdes todavía Y desde Septiembre hasta Diciembre Ya las balbas empiezan a abrirse Y se empieza a exponer toda esa textura algodonosa Que está en el interior del fruto conteniendo las semillas Pero, pero, pero Saiba Kodati es una especie de cera No, cervecera no De cera Quiere decir que no da frutos todos los años Incluso aunque haya florecido La flor del Yuchan es infundivoliforme Quiere decir que tiene forma de embudo Y los pétalos son erguidos y reflexos en la zona distal Y se curvan en la punta En cambio en el palo borracho rosa La flor es más estrellada Los pétalos se abren y recurvan desde la base Pueden ser de rosado a magenta más oscuro En la parte de la lámina Se aclaran y se hacen de un blanco cremoso En la zona de la uña del pétalo Y desde el hábitat hasta la uña Tienen bocha de estas manchitas Estas estrías más oscuras Ver Foco Foco En cambio en el palo borracho blanco Los pétalos son de un color blanco cremoso Hacia la mitad basal del pétalo Se hacen amarillentos o amarronados Y pueden llegar a tener o no Estrías irregulares de color púrpura El margen de los pétalos es recto Liso en toda la lámina Aunque se puede llegar a ondular un poquito Hacia el lápice La punta En cambio en el palo borracho rosa Los pétalos son ondulados hasta la uña Dicho sea de paso La uña es comparativamente más angosta en el palo borracho rosa que en el palo borracho blanco Ponele El androceo Las partes reproductivas masculinas en las dos especies forman una columna que va a rodear al gineseo O sea que los estambres estaban fusionados alrededor de las partes reproductivas femeninas En Ceiba Kodati esta columna es amarillenta y en la base tiene un anillo de estaminodios Es decir estambres estériles Ese anillo o disco está formado a su vez por 10 loulos que están agrupados en pares Y generalmente son glabros sin pelos Mientras que en el extremo de la columna las anteras pueden estar libres o fusionadas De los ejemplares que yo encontré todos tenían las anteras fusionadas Así que te voy a mostrar anteras no fusionadas de la foto del paper En Ceiba especiosa la base de la columna es blanquecina Y el anillo de estaminodios, de estambritos estériles Es de color rosa a rojo oscuro Y está formado también por 10 loulos Pero en este caso están distribuidos de manera regular No están agrupados en pares Y esos loulos a su vez están tensamente cubiertos de tricoma De pelitos blancos En Ceiba especiosa las anteras están siempre fusionadas No son divinas esas anteras locas Parecen como una especie de gorguera topísima Vamos al gineseo El ovario es súper, o sea que está por encima del cáliz y la corola Es pentacarpelar y pentalocular O sea que tiene 5 partes que forman 5 cavidades o lóculos Y la placentación de los óvulos es axial Es decir, que están implantados hacia el eje del ovario Y por supuesto después las semillas estarán implantadas sobre el eje del fruto El ovario del yuchan tiene forma de cono trunco Y tiene muy pocos pelos en la parte superior Unos poquitos tricomas apicales Mientras tanto el ovario del samujú Tiene forma de cono bastante elongado y afinado hacia la parte apical Y tiene tricomas simples y agudos El estigma del palo borracho blanco es blanco Y el de rosa es rosa Para, 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 para Eso no coincide con lo que me estás mostrando Es verdad No coincide ¿Será efecto de la hibridación? ¿Será que hay más variabilidad? Habrá que preguntarle a las botánicas especialistas a ver qué nos dicen Pero por ahora Lo dejo a tu criterio Vamos a ver qué pasa con las demás características Porque por ahí vas caminando Te cruzas con un árbol en agosto Y querés saber de qué especie se trata Y agarrate Catalina porque se te recontra complicó Agarrate Catalina Ok, basta de memes Por hoy El fruto es una cápsula de 5 balbas Una cápsula loculicida Se resecan y eso se genera una tensión Y hace que las partes se separen Puede tener formas muy diferentes en las dos especies Muy, muy, muy diferentes Cilíndricas, eféricas, abusadas, piriformes, sobaladas Lo que quieras Lo único que te puede ayudar a diferenciar un poquito los frutos Es que las balbas de ceiba especiosa Son un chiquitín más gruesas que las de ceiba codati O nele En general los frutos quedan bastante altos en los árboles Son muy difíciles de alcanzar Tengo para mostrarte uno que está medio cachosito Y quedó así, bueno Y esa capa algodonosa por supuesto que es parte de un mecanismo de dispersión a través del viento Anemocoria Anemocoria, anoten estudiantes Ejemplos de anemocoria Ejemplos de anemocoria En cambio el palo borracho rosado ceiba especiosa Tiene un tronco un poco más fino Que puede llegar hasta un metro de ancho Ese tronco abombado es lo que le da el nombre a la familia a la que pertenecen Las bombacáceas Es la misma familia a la que pertenece el famoso baobab del principito Los aguijones del tronco del palo borracho rosa Son cónicos, simétricos Distribuidos de un modo más o menos regular Terminados en una punta más o menos recta Y de un tamaño más o menos regular En cambio los aguijones del palo borracho blanco Están distribuidos irregularmente Tienen tamaño regular Son mucho más abombados en la base Y la punta es curvada ¿Qué tienen de diferente las hojas? Tienen diferencias en cuanto al margen de cada uno de los foliolos y la venación El margen de ceiba especiosa El palo borracho rosa Samu Es cerrado de manera regular Casi en toda la longitud del foliolo de la hoja Mientras que el margen del palo borracho blanco Es generalmente liso A veces puede estar cerrado en la región A picar la parte de la puntita Y ese cerruchito es irregular La última diferencia La hoja del palo borracho rosa es caspedódroma mixta Anótalo para el ahorcado Craspedódroma Craspedódroma ¿A quién se le ocurre? Craspedódroma significa que las nerviaciones secundarias de los foliolos Llegan hasta el margen del foliolo Pero como es mixta No todas llegan hasta el margen Las nerviaciones del palo borracho blanco Son semicraspedódromas Se bifurcan antes Y una de las ramificaciones llega hasta el margen Mientras que la otra se curva hacia arriba Y se encuentra con el nervio que está más arriba Ya tenés dos palabritas para jugar A la arcade Cantú Peor enemie Graspedódromamente Me voy Regá a tu algoritmo YouTube te va a recompensar Y te va a mandar más videos como este Esto fue Seiba especiosa Comparada con Seiba Kodati Nos vemos la próxima